Bueno, a ver, cuando yo aquí, en esta línea 42, grave al usuario, la base de datos, como he dicho que va a ponerle un ID autoincremental, va a generar un ID, un numerito, ¿vale? Tal y como está hecha ahora la aplicación, cuando digo session set attribute usuario u, este usuario u es este de aquí arriba, ¿lo veis, no? En ese usuario u no viaja o no está metido el ID del usuario, el numerito, el ID del usuario, de manera que voy a andar siempre para arriba y para abajo con el nombre del usuario, que es lo único que tengo en este caso, ¿vale? Entonces, lo que vamos a hacer es, vamos a mirar juntos una documentación sobre el executeUpdate, ¿vale? Porque aquí, claramente, en grabar usuario, dentro del método grabar usuario tiene que haber un executeUpdate, ¿sí o no? Porque executeUpdate es el método que se usa para insertar, ¿no? Entonces, yo cuando hago un insert voy a usar el método executeUpdate. Nosotros hasta ahora hemos usado el executeUpdate, vamos a ver la documentación. Ah, vaya, por Dios, no sé, bueno, vamos a hacer así. Hemos usado el executeUpdate, fijaros, este es el executeUpdate, esta es la definición de este método, ¿vale? Se le pasan dos argumentos, nosotros siempre le pasamos nada más que uno, ¿vale? El primero, que era la sentencia SQL. Sin embargo, se le puede pasar un segundo argumento, ¿vale? Este segundo argumento indica si queremos que este executeUpdate nos devuelva la clave autogenerada o no. Entonces, si yo quiero grabar un usuario, grabarle el nombre, el password y el saldo y que él me devuelva el ID que le ha asignado, necesito pasarle un segundo argumento, ¿vale? Aquí viene, bueno, que SQL, este parámetro, el parámetro SQL es la sentencia SQL, la inserción o el update o lo que sea. Y este es un flag que nos dice si queremos que me devuelvan las claves autogeneradas o no. En nuestro caso, si que queremos, entonces tendremos que pasarle este segundo argumento, ¿vale? Entonces, lo vamos a hacer ahora para que lo veáis. ¿Vale? Vamos a usarlo, primerito. Y así, y así, podré, este método, accesoBD.grabarUserio, me podrá devolver su ID. Una vez que tengo su ID, puedo coger a ese usuario U que va a tener un ID y setearle su ID. ¿Vale? De manera que yo aquí, cuando en esta línea 45 ponga U como lo ponga la variable de sesión, ya viajará el ID, que es el que yo quiero usar, ¿vale? Que es el que yo quiero usar para cuando compre, o sea, yo me voy a, digamos, a guiar por el ID del usuario. Entonces, lo primero que vamos a hacer es este método de grabar el usuario, para que veáis, bueno, tenemos que hacer varias cosas, pero vamos a hacer el, bueno, vamos a hacer primero el usuario, ¿vale? Así que me voy a mi tienda, paquete de tienda online, java, new java class, se llama usuario, finish. Vale, esta clase de usuario le vamos a meter un constructor, pero fijaros, ¿dónde estamos? Fijaros, aquí en el serlet tienda tengo creado el usuario, perdón, perdón, quiero crear el usuario con tres parámetros. Entonces, yo voy a crear un constructor con tres parámetros y luego uno con cuatro, ¿vale? Porque cuando yo inserto, es verdad que yo aquí en esta línea solo tengo tres, pero cuando haga login, este me va a devolver el usuario completo, con todos sus parámetros, ¿vale? Entonces, bueno, tiene, hemos dicho, un nombre y password, ¿vale? Y luego también tiene, hemos dicho, ah, bueno, y los productos, los productos son un string, porque hemos dicho que vamos a concatenar. Y luego tiene también un, el, el saldo, ¿no? ¿Quién la ha puesto, quién la ha puesto como entero, quién la ha puesto como float? ¿Entero? Manos arriba, Bea. Float, ¿vale? Vale, pues float. Llévate float. Tú la has puesto como entero, ¿no, Carlos? Vale, entonces, insertamos, vamos a insertar dos constructores. Vale, el primero va a tener nombre, password y saldo. Y el segundo va a tener, ah, perdón, 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 me falta la idea. Perdón, perdón, me falta la idea. Vale, ahora sí. Entonces, el primero va a tener nombre, password y saldo, ¿vale? Porque este es el que yo voy a usar cuando la persona se registra. Los únicos datos que me da son su nombre, su password y su saldo, ¿vale? Y luego voy a coger otro que es cuando ya lo recupero de base de datos. Cuando yo recupero de base de datos, ahí puedo recuperarlo todo, ¿vale? Entonces, ese va a tener todo. Y luego, además, como estamos haciendo esto de... De que aquí, en la línea 41, lo construyo, pero lo construyo, digamos, entre comillas a medias, ¿vale? Y luego recupero el ID y luego tengo que setear el ID, entonces voy a hacer un set ID, ¿vale? O sea, voy a meter todos los getters, los getters para todo. Pero lo que voy a meter es también un setter, pero solo para el ID. Vale, 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 vale. Bien. Entonces, a ver, usuario, password, saldo. Ah, bueno, este saldo me está chillando porque en mi constructor... Mi constructor, aquí está, a ver, si se ven los dos a la vez... En mi constructor, yo le paso nombre o usuario, entre comillas a enterario le llamo usuario, ¿vale? Pero bueno, eh... Bueno, estoy a tiempo, venga. Lo voy a renombrar. Bueno, entonces, le paso nombre, password y el tercer argumento es un saldo que es float. En este caso, sin embargo, es string. Vale, para parsear de string a float, ¿vale? Pongo float.parseFloat, la clase float. ParseFloat y el saldo. ¿Vale? Esto en la vida real, pues habría que tener cuidado para que realmente fuera un float y no fuera un string. Porque nos daría un fallo, ¿vale? Pero bueno, para nosotros nos vale. Aquí creo la clase AccesoBD. Y la clase AccesoBD, pues, la voy a fusilar. A ver, perdón. Vamos a ver aquí. Bueno, a ver. Fíjate. Fíjate. Vale. Si consigo ponerlos todos juntos. Vale. Entonces, la AccesoBD, como digo, la voy a fusilar, ¿vale? Entonces, me voy a ir a otro por aquí que haya. Y voy a usar uno que hicimos, que abríamos la conexión y cerrábamos la conexión. Creo que era, sí, era aquí en el chat online. ¿Vale? Paquete de chat, AccesoBD. ¿Vale? Tenemos el abrir conexión. Vale. El abrir conexión. ¿Vale? Y lo ponemos aquí. Este es mi AccesoBD, chat online. Este es mi abrir conexión. Y ahora, y el cerrar conexión. Y los demás los voy a hacer a mano. Vale. Entonces tengo que crear el conexión C y el statement S. Conexión C igual a null. Y statement. Importo. Vale. Grau. A ver qué le pasa a este. Ah. Está aquí. Bueno. Bien. Seguimos un poquito, entonces. Vale. Entonces. Vamos a ver. Vamos a hacer el primero. El primer método que vamos a hacer va a ser el de insertar usuario. Para que veáis esta cosa nueva que es que me devuelve el ID. ¿Vale? Entonces. Estoy grabando el usuario. Decimos. Vamos a. Tengo aquí 17 AccesoBD abiertos. Este es el bueno. Vale. Entonces. Voy a hacer el abrir conexión. Perdón, abrir conexión. El grabar. El grabar. ¿Vale? Public. Static. Este es int. Porque va a devolver el ID del usuario recién grabado. ¿Vale? Vale. Entonces. Mi. Mi sentencia. Mi sentencia de inserción. Es algo así como. Insert. Into. Usuarios. Todavía no está creado. Pero bueno. Entre paréntesis. Usuario. Perdón. Password. Y saldo. Values. Y aquí. Concateno. Un punto de usuario. El nombre. Bueno. Ya se va a quedar con esto. Como sabéis. La tabla. El password no se debería grabar. Pero nosotros lo grabamos. Porque estamos aprendiendo. Vamos a ver. Get. Saldo. ¿Vale? Bien. Entonces. Ahora digo. STMT. Voy a hacer el execute update. Fijaros. Vamos a usar. Perdón. Execute update. Este método. Execute update. Le va a pasar como primer argumento. El SQL. O sea. La SQL. Y como segundo. El. Digamos. El flag. O la variable. Que le indica. Que tiene que sacarme. La. El. El. La clave. La key. Autogenerada. ¿Vale? Entonces. ¿Veis donde me pongo el ratón? ¿Vale? Autogenerated keys. A flag indicating. Bueno. Indicando. Si. Se deberían devolver. O no. Los. Los. Los creados. Las claves autocreadas. Entonces. Decimos que sí. Porque queremos que nos la devuelva. ¿Vale? Que nos devuelva el id. ¿Vale? Así que copiamos esto. Volvemos con un segundo argumento. Entonces. Como primer argumento es. El execute este. El SQL. Y como segundo. Si hay que generarlas o no. ¿Vale? Bueno. Esto tiene un. Un excepción. Un excepción. Fijaros. Statement. Return generated keys. ¿Vale? Si yo me pongo encima. Lo que me está diciendo es que. Return generated keys. Es uno. ¿Vale? O sea. Que en vez de este churro. Si quiero. Si quiero. Puedo poner un uno. ¿Vale? Pero. ¿Qué pasa? Que alguien que no. Alguien que esté mirando nuestra aplicación. Ese uno. No. Le va a sonar a chino. Mientras que. Esto. Oye. Pues con un poquito de inglés que sepa. Ya decía. Ah. Ya sé lo que quiere decir. ¿Vale? Pero en verdad es eso. En verdad es un. ¿Vale? En la class statement. ¿Vale? Pues hay ese. Bueno. En la class statement. Estoy metiendo aquí la pata. Porque statement. Es una interface. ¿Vale? No es una clase. Pero bueno. Eh. Vale. Entonces el caso es que este me va a devolver. El numerito. ¿Vale? Entonces lo meto aquí. Int. Id. Igual a tal. ¿Vale? Bueno. Este int id. Luego. Ahora vamos a ver. Que lo vamos a tener que sacar. Porque todo esto. Hay que rodearlo con un try catch. ¿Vale? Eh. Entonces si yo aquí afuera. Quiero hacer un return id. Va a decir que no. Porque id no lo ve. ¿Por qué? Porque. Vuelvo a repetir. Que las llaves. Las. Variables. Existen dentro de las llaves. Donde se declaran. ¿Vale? Así que. La pongo a cero. Por ejemplo. Y digo. Otra. ¿Vale? Bien. Entonces. Una vez que he devuelto al id. Estaría en el sharelet. ¿Vale? Ya puedo setear el id. De ese. De ese usuario. ¿Vale? Bueno. Voy a parar.